Como un esfuerzo de unidad calificó el vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad la reunión que sostuvieron con dirigentes del Movimiento Campesino. Hay que aclarar que esto no es que si los campesinos se van a integrar a Ciudadanos, nada de eso tiene que ver. Eso sí, hay miembros de Ciudadanos por la Libertad que están en el Movimiento Campesino y hay otros del Movimiento Campesino que se han acercado a Ciudadanos por la Libertad. O sea, hay una identidad y además también hay una ideología próxima con los campesinos y con lo que Ciudadanos verdaderamente profesa desde el punto de vista ideológico. Yo creo que estos acercamientos son buenos porque si estamos hablando que queremos ir creando algo entre todos, donde nadie es el eje central sobre que hay que girar, sino todos sentados alrededor de una mesa con la mesa limpia para discutir los temas, discutir cómo sería una gran alianza nacional. Los campesinos pertenecen a la alianza cívica, pero también ellos están pidiendo su espacio como un sector dentro de una coalición, pues que creo que es correcto porque ellos, se han ganado los campesinos ese derecho con toda la lucha a través de los años. Resaltó que no buscan otra iniciativa de unidad paralela a la coalición nacional, sino que son pláticas para ayudar a unificar las fuerzas democráticas del país. Es tratando de acercar posiciones en relación a la constitución, la creación y el desarrollo de lo que debe ser una gran alianza nacional. Pues no estamos hablando de hacer otro movimiento, de hacer otra coalición, porque entonces, ¿qué mensaje le vamos a mandar al pueblo de Nicaragua? Es que hay que luchar y tratar de que creemos esa coalición en donde todos los sectores, se sientan, se sientan, no vas a tener el 100% de satisfacción porque eso nunca se da. Pero que hayan puntos de encuentro en los cuales, sobre esos puntos de encuentro, podamos trabajar, girar y estar claros que ahí lo fundamental primero es el derrocamiento de la dictadura. Para ese derrocamiento tienes que entrar en un proceso electoral. Ese proceso electoral tiene que tener reformas electorales creíbles, ya que den confianza a la población y después de eso, ¿verdad?, hacer un programa estratégico de gobierno de unos 15 años. Pues no debe ser una cuestión electorera. Marcos Medina, Noticias 12.